Los estilos de vida de hoy, la información actual de los temas de tu interés, la fama, la moda, todo escúchalo en Club Trendy. Club Trendy, solo por el 1040, Radio Mujer. ¿Qué tal amigos de Club Trendy? Estamos nuevamente desde este famoso hotel de la ciudad de Guadalajara, como siempre recibiendo a grandes personalidades, a escritores que se han ganado nuestro corazón y se han mantenido entre el gusto de nosotros. Hoy no será la excepción, estoy con Juan Pablo Arredondo, seguramente lo conoces, él es psicólogo con más de 30 años de experiencia, y además se atrevió a escribir unos libros maravillosos que sé que a muchos papás les abrieron el panorama, como, ¿mi hijo es gay? Esta pregunta que muchos papás se hacían, o ¿qué onda con los derrinchas? Que también no sabemos qué hacer en los primeros años, pero hoy, como acostumbra, nos trae una nueva opción literaria, auxilio, las redes sociales y mis hijos, ¿cómo vamos a aprender a detectar los peligros? Juan Pablo, bienvenido a Club Trendy, ¿cómo estás? Encantada la vida de estar aquí con ustedes, siempre es un placer, muchas gracias. Las redes sociales no nos dieron tiempo de prepararnos, de visualizar lo que venía, y algunos adultos se han ido incorporando poco a poco, las distintas generaciones interactuando con la tecnología, pero ¿de dónde viene ya la necesidad tuya de decir, ok, quiero decirle a los padres que también ojo con las redes sociales? Mira Angelina, yo soy un terapeuta y un escritor sumamente práctico, y yo me baso en la experiencia cotidiana del consultorio. Entonces, cuando yo empiezo a detectar alguna necesidad en los padres de algún tema en específico, es que empiezo, bueno, a estructurar, a darme cuenta, a darme cuenta, a darme cuenta, a darme cuenta de las antenas y a darme cuenta, pues, que hay finalmente dudas, hay necesidad. Finalmente, en eso se basa este libro, en la inquietud de los padres, y yo tratando de resolverla a través de este libro. Y una de las inquietudes que creo que comienza, es que los papás no entienden el lenguaje, a lo mejor de los chicos, ¿no? Cuando hablamos de que, imagínate, una escena de, ¿sabes qué? Tu hijo tiene un troll, ¿no? O lo están stalkeando, entonces, los papás no entienden. Léalo, están haciendo grooming, sí, claro. Entonces, dedicaste una parte importante a decir lo que nadie te dice, porque además tú le preguntas a los hijos, y los hijos dicen, ay, papá, ay, mamá. Claro, claro. Y tienes toda la razón, mira. Finalmente, yo no puedo tener una clara postura respecto a si los papás que leen el libro conocen muchísimo o conocen poco. La realidad es que la mayoría de los que se acercan, bueno, suelen no conocer tanto, y por eso se están acercando a un libro de esta naturaleza. Es cierto que, lo he dicho a lo largo de todos mis libros, es de verdad realmente muy difícil, por no decir imposible, hablar de algo que no sabes, hablar de algo que no conoces, darle información a un hijo de una cuestión que no conoces. Esto, por ejemplo, me pasó mucho en el libro de sexualidad. Hablemos de sexo con los niños, es un libro que yo tengo que empezar hablando de sexualidad con los padres, para que aprendan de sexualidad humana, para que aprendan de desarrollo psicosexual, y lo puedan hablar. Bueno, en este libro sucede exactamente lo mismo. Tenemos que de pronto darle una estructura teórica, una estructura técnica, hablar de los mismos lenguajes que se hablan con las mismas palabras, y es justamente lo que intenta este libro. Bueno, familiarizar a los papás y decir, ya no estoy fuera de esto, porque ya sé, cuando me dicen todas estas palabras que mencionamos, qué significan. Yo estoy convencida de que algún papá que nos está escuchando pensará, no, yo a mis hijos no les dejo tecnología. Si mis hijos me piden celular, no. Si mis hijos me piden videojuego, no, porque yo quiero que mis hijos sean distintos. Pero la verdad es que es un arma de doble filo, porque también los hijos necesitan estar en la jugada, y es un punto que también tocas. Sí, es indiscutible esto. Tal vez uno de los peores temas es qué tanto hay que darles acceso a la tecnología, y dos, a qué edades. Y esto, bueno, pues tiene muchas aristas, porque depende también de muchos factores. Factores simplemente como, pues sí, tenemos chicos que salen de la primaria y tienen que llamar a su papá para decir dónde están, en qué esquina, en qué parte, si necesitan algo. Entonces, a veces no es sólo una cuestión de gusto del chico, también hay una cuestión de necesidad del entorno. Y dos, sí creo que extraer a los chicos de las pantallas, que se denomina y que también se explica muy claramente ahí, porque pues prácticamente todo el uso de la tecnología, pues implica una pantalla, la tabla, la computadora y demás, los videojuegos mismos. Y en ese sentido, bueno, me parece que los papás sí tendrían que, pues tener cierta certeza respecto a dónde quieren poner a sus hijos, respecto al resto de las pantallas. Y extraerlos, de verdad, es muy complicado, porque además de todo, aunque los quieras extraer, normalmente acceden a ellos por otros medios. Y también está este tema de los niños ausentes, que también encontramos a los papás en la otra perspectiva que en lugar de dedicar tiempo, tal vez sientan que es más fácil dejarlos frente a la pantalla, sea televisor o sea videojuego, y que han crecido, a lo mejor entre películas, después en videojuegos, después celular. Son niños que difícilmente se integran o que no interactúan, porque prácticamente viven en el cibermundo. Si es el caso de alguien que nos está escuchando, ¿cómo lo regresas a esta realidad? Obviamente, cuando ya hablamos de que este problema, bueno, que esta actividad se convirtió en un problema primero, y que ya está muy avanzado. Mira, el asunto aquí es que, como todo, todo exceso es malo. Yo siempre hago, incluso en el libro lo planteo, el comparativo con la televisión de nosotros. La verdad es que si a ti, como niño, te dejaban ver la televisión el tiempo que tú quisieras, te podías pasar 8, 10, 12 horas viendo televisión, que es el símil de ahora todo lo que tenemos. Entonces, no podemos dejar en los niños y dejar en los jóvenes esa posibilidad, esa madurez de determinar por ellos mismos hasta cuándo, cuánto es un tiempo suficiente, porque ellos siempre van a querer más y más y más. Es ahí justamente donde la supervisión de los padres y la contención de los padres, la contención no es otra cosa que lo que tú le permites y no le permites, y el hasta dónde le permites. Por supuesto que la contención, la supervisión, tiene que ver directamente con un tema de autoridad y tiene que ver con un tema de límites. Es, de pronto, muy complicado para un papá que no ha puesto límites correctamente o que sus hijos no tienen límites, que ellos no son autoridad para sus hijos, pues restringirles el uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque no los pueden restringir nada. De nada. O sea, no es el uso de los lumbares. A mí cuando una mamá me dice es que mi hijo no puede dejar de verlo y si se lo quito es un gran drama, pues entonces estamos teniendo un problema de límites, de reglas, de estructura y de autoridad, porque, pues bueno, entonces el día que el niño quiera traer un cigarro a marihuana y tú se lo quites y te haga un gran drama, se lo tienes que devolver, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera sí tenemos que limitarlo a lo que ellos no se limitan. En este caso, el uso de las nuevas tecnologías, como cualquier otra cosa, en exceso es malo. Incluso, Angelín, el exceso de deporte es malo. El exceso de lectura es malo. ¿Por qué? Porque te aísla del medio. Yo tengo niños en terapia que lo que hacen es leer, 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 24 horas al día, y no conviven con nadie. Eso también es un problema. Estamos hablando de la lectura. Todo exceso en ese sentido es malo y por eso es que es parte de la labor de los padres pues supervisar, contener y de alguna manera restringir lo que el chico no va a restringir por sí mismo. Pues hasta aquí vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos con más. Sé que este tema te interesa bastante y bueno, para platicar los detalles de este nuevo libro de Juan Pablo Arredondo. Estás escuchando Club Trendy en Radio Mujer. Volvemos. Y bien, bueno, ahí escuchamos algo, un fragmento de esta entrevista muy interesante con Juan Pablo Arredondo que como te comentaba, bueno, pues él es autor de varios libros interesantes. Él mismo lo mencionaba, pues le gusta ser un autor práctico y algo que en terapia veía constantemente era la preocupación de algunos padres que sospechaban que sus hijos tenían alguna inclinación, una preferencia sexual distinta y dicho abiertamente, sospechaban que sus hijos eran gays. Pero nadie les habla de esto. Algunos papás se enfrentan a un mundo de contradicciones, a un mundo de miedo, a lo desconocido. Y entonces se le ocurrió escribir este libro, Mi Hijo es Gay, que por cierto, si tú que me estás escuchando, sospechas que es gay, más allá de perderte los momentos maravillosos de su vida por una preferencia sexual, ¿quieres entender? ¿Quieres a lo mejor vivir este proceso de aceptación de otra manera? Bueno, tengo en mis manos este ejemplar, Mi Hijo es Gay, es la pregunta, es un libro de Juan Pablo Arredondo, te estoy regalando, 3122-1190-3647-1883-331-019-072. Y bueno, en unos momentos más vamos a continuar con esta entrevista. Yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta que si eres padre, pues necesitas estar al día con los temas de tecnología. Me gusta porque va desde abajo, ¿a qué me refiero? Desde cero, desde los términos que no te imaginas, es más, hasta de historia de la computadora, que no me quise yo meter en la entrevista en estos temas, porque me iba a comer más el tiempo, y en realidad quería yo saber más de tips, de cuestiones, de cómo surgió el libro, de cómo nos puede ayudar a nosotros como sociedad. Y te voy a comentar un poquito antes de la pausa, ¿cuántas horas pasa un mexicano promedio según este estudio del Instituto Mexicano de Internet? El promedio, obviamente, el número per cápita de navegación en nuestro país es de 8 horas, un minuto. 8 horas, un minuto. Todos los días. Y yo cuando vi estas cifras dije, ¿y a qué hora trabajamos? ¿Y a qué hora vamos a convivir? ¿Y en qué momento los chicos estudian? Bueno, te voy a platicar más de este estudio, vamos a seguir platicando con Juan Pablo Arredondo, y si tienes a lo mejor esta situación de sospechar que tu hijo sea gay o tu hija que tenga alguna preferencia sexual distinta, bueno, comunícate y puedes llevarte este libro que sin duda te puede dar una orientación al respecto. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Club Trending. Y bien, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros esta tarde, bueno, pues estamos desde las instalaciones de un reconocido hotel de la ciudad de Guadalajara, auxilio, las redes sociales y mis hijos, el nuevo libro de Juan Pablo Arredondo, ya platicábamos con él sobre el contexto general, que lo incitó a escribir este libro y sobre todo con un tema que los papás necesitan conocer. ¿Cómo te parece que interactúa cada generación, porque aquí las mencionas en el libro, cómo interactúa cada generación con las tecnologías? Mira, esto es clarísimo y a veces cuando uno lo lee pues tan dividido, tan separado como en el libro se plantea, se entiende muy bien. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes generaciones. Hoy por hoy, más o menos a partir de los 1900, 1920, por ahí, ya se empezaron como a clasificar o a mencionar ciertos tipos de generaciones, pero bueno, es más hacia los 60, por ahí, que ya se les empieza a dar una mención más específica. Y claro, cada generación que más o menos abarca unas dos décadas, se comprende cada generación, pues tiene características particulares. Por supuesto que los que vivimos en la generación anterior, la que normalmente se llaman los baby boomers, pues estamos enfocados en otro rollo. Para nosotros nos enseñaron que el trabajo era lo importante, que teníamos que dedicarnos a eso, que la aspiración era tener tu casa, era tener una familia, era tener una situación estable económicamente, que había que trabajar para eso. Pero bueno, pues conforme ha venido pasando el tiempo, pues vienen otras generaciones que vienen muy diferentes y que la generación de hoy, pues a nosotros nos tocó todo el desarrollo tecnológico. Hay que entender que los chavos de hoy nacieron con esto, es parte de su vida. No se tienen que adaptar, no tienen que pensar cómo le van a hacer, no tienen un referente para comparar la forma en la que hoy se están moviendo con la forma en la que nosotros nos movimos. y por lo tanto para ellos no es cuestionable si está bien o está mal. Solo es esta forma de comunicarse a través de textos, a través de las nuevas tecnologías, es esta apertura globalizada donde pueden estar planteando perfectamente con gente en Australia o sur de Argentina y estar jugando videojuegos, por ejemplo, con estas personas. Y ellos, tan normal, para ellos no les representa la cosa. Por supuesto que si nosotros como padres no entendemos tan bien la dinámica, los contextos, las formas en las que ellos finalmente se están desenvolviendo y están creciendo, bueno, están naciendo primero y después desenvolviendo, pues nos vamos a quedar cortos en el manejo que podamos hacer con nuestros hijos. Por eso es importante que sí entendamos, que sí conozcamos que, bueno, están los milenios famosos que son por ahí de los ochentos para acá, ahora ya hay una nueva generación, hacia la generación Y, la generación Z, que finalmente, como dicen por ahí, nacieron con un dispositivo electrónico en la mano y que es parte de ellos y eso es algo que tenemos que entender. Por eso es importante que nos preparemos, es importante que estudiemos, es importante que tengamos información porque la base fundamental, absoluta, del manejo de las redes sociales con nuestros hijos es la información, pero no vamos a poder transmitir una información que no tenemos. Tenemos que saber cuestiones de tecnología mínimas, por lo menos, cómo se tiene que definir la privacidad de una red social, por ejemplo. Tú pregúntale a un papá cómo haces para bloquear a ciertas gentes y te dicen nada, le pasan el teléfono al niño de seis años para que le bloquee a un individuo indeseable. Entonces, si nosotros no conocemos de todo esto, de cómo finalmente los abusadores, los acosadores están invadiendo las casas, yo hago un comparativo en el libro en donde nosotros fuimos, como decimos, por ahí niños de la calle, pero sería tanto como que nuestros papás nos permitieran ir solos a cualquier parte de la ciudad o incluso a cualquier parte del mundo solos cuando tuviéramos seis años o siete o diez o doce, porque eso es lo que hacen nuestros hijos con el internet, es llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier información, a cualquier persona y si no hay una supervisión cercana, finalmente es probable que nuestros hijos incurran en fallas, en errores, pero sobre todo en riesgos y en peligros que son reales. Sin embargo, aclaro con de verdad mucho énfasis, las redes sociales y el internet no es para satanizar, no tienen cosas maravillosas, cínicos encantadoras y además no lo vamos a poder parar. Haga lo que hagas no lo vas a poder parar, pero sí también es una realidad que tenemos que contenerlos, que tenemos que supervisarlos, que tenemos que darles información, que tenemos que estar al tanto y al pendiente. Yo planteo mucho en el libro una frase, si conoces a tus hijos, si quieres conocer a los amigos de tu hijo en el mundo real, ¿por qué no conocer a los amigos de tu hijo en el mundo virtual? y en el mundo virtual es todavía más peligroso porque en el real los ves, pero en el real no los ves y no los conoces. Si no estás empapado con el mundo de la tecnología y no de alguna manera también empapas a tus hijos de esta información, de estos riesgos, de estos peligros, de estas reglas que se tienen que poner en casa para el uso de las tecnologías, finalmente los niños y los jóvenes se van como sabemos hasta la pared de enfrente utilizando. Para finalizar esta entrevista creo que también es importante mencionar cuál es la línea entre supervisar y respetar la privacidad, por ejemplo, de un adolescente porque también hemos conocido casos en donde los papás dicen, bueno, yo tengo la contraseña de mis hijos pero a veces te contesta el papá, interactúa con los amigos. ¿Cómo podemos guardar esa privacidad del hijo que no se sienta invadido pero a la vez realizar esta supervisión tan necesaria? Mira, la privacidad es algo personal, la privacidad es algo para nosotros. El problema es que la línea entre privacidad y ya estar haciendo cosas indeseables es muy endeble que ya sería como secretos. Yo puedo pedir que respeten mi privacidad porque es mi espacio personal pero yo tampoco puedo como hijo pretender que respeten mis secretos y peor aún que respeten si yo estoy haciendo algo malo. Yo pongo un ejemplo lo pongo rapidísimo lo hago muy largo. Si yo en un momento dado tengo un problema con Hacienda yo siendo adulto responsable trabajo pago impuestos Hacienda se va a meter a mis correos a mis cuentas bancarias a mis redes a los contactos de banco con los que yo tengo va a ver a quien le he depositado quien me ha depositado a mí y soy un adulto y se va a meter hasta allá y si en un momento dado no encuentra nada me va a decir perdón señor no se da la huella se va pero sabes que va a pasar si me encuentra algo me va a sancionar ¿sí? y ya no digamos en otro ejemplo más rudo con por ejemplo policía cibernética y pedofilia si yo estoy traficando con pornografía infantil a mí la policía cibernética se puede meter a mis redes a mis contactos a mis IDs y a mi todo para finalmente detectarme y si me detecta me apresa aunque yo sea un adulto y tenga mi privacidad pues te agradezco mucho este espacio con nosotros por favor tus redes sociales tu página en donde la gente puede saber más de este video miren de manera más directa es en facebook como juanpabloarredondoh con la H es importante en twitter como jprredondoh y ahora ya más recientemente en youtube como psicólogo juanpabloarredondoh pues muchas gracias un placer tenerte con nosotros gracias al contrario gracias a ustedes gracias